queridos seguidores bienvenidos una vez más a un café con wendy en esta emisión descubriremos la historia de un propietario de uno de los tacos más famosos de montreal además cómo ha afectado la pandemia negocios como este para las personas que tienen pequeñas o grandes empresas así que para todos aquellos que quieran saber más del negocio restaurantero en canadá siga con nosotros en esta interesante entrevista el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a mister taco víctor manuel soto mi queridísimo amigo y propietario de tacos víctor que empezó con este sueño de crear un lugar donde nuestra cultura mexicana y sabor pudiera ser degustada por todos los canadienses mi querido víctor bienvenido a un café con wendy cómo estás hola buenas tardes cómo estás pues aquí mira muchas gracias por la invitación aquí estamos trabajando duro echándole muchas ganas y pues aquí con toda la actitud del mundo gracias así es mi querido y hoy no me estás acompañando con una taza de café vive con que me estás acompañando con una chelita es viernes y como dicen en méxico el cuerpo lo sabe exactamente mi querido víctor y bueno qué bueno que estás con nosotros porque quiero que nos cuentes un poco más de tu historia y vamos a empezar así que desde el principio cuéntame hace cuánto llegaste a montreal pues nosotros llegamos en el 2001 en el 2001 en septiembre 2001 un este un fue un mes muy muy difícil muy difícil fue el mes de los atentados y pues mis papás decidieron venirse a radicar a canadá yo estaba chico entre comillas tenía 18 19 años y pues aquí nos establecimos ya van casi 19 años que estamos aquí muy contentos trabajando duro emprendiendo cada vez inventando cosas que hacer echándole muchas ganas aquí nuestros amigos que nos están escuchando quiero comentarles que víctor en este instante está en el restaurante cierto está haciendo lo mejor que puede con esta pandemia con este encierro que tenemos este encierro de restaurantes y negocios pero ellos siguen trabajando detrás de ahora sí que detrás de cámaras siguen haciendo deliveries haciendo uber haciendo pickups y todo lo posible para para pues para sobrevivir en esta difícil situación pero bueno continuando con la historia mi querido víctor otros llegaste con tu familia y cuéntame cómo fue tu adaptación a este país pues honestamente fue muy difícil fue difícil ya que pues llega sin el idioma nosotros no hablamos ni inglés ni francés llegamos sólo con español nosotros acostumbrados en méxico somos una familia muy grande ya sea por parte de mi mamá o de mi papá somos muchísima familia y pues fue muy difícil los primeros yo creo dos o tres años pues lo encontramos muy difícil de extrañas la cultura la comida la familia amigos el calor en méxico extrañas todo pero pues con el tiempo te vas abriendo a diferentes culturas en montreal es un lugar multicultural donde encuentras de todo y pues eso como que fue nos fue acogiendo no sé si la palabra está bien en español nos este nos acogió con una bonita bonita cobija los canadienses los quebecos son unas personas muy lindas pero racismo que fue lo más difícil en ese proceso en los primeros años que fue lo más difícil en tu adaptación solamente el idioma o fue también parte del el clima como que fue lo más difícil pues yo creo que fue un poco la soledad la soledad porque yo te lo digo nosotros siempre somos una somos una hemos sido una familia muy unidad y al llegar aquí solos fue algo que nos tocó nos pegó muy fuerte a nosotros este cuando estás acostumbrado el domingo de estar siempre en casa de la abuela de la otra abuela tener a tus días de vecinas este el miércoles las que ya se ponían de acuerdo y que hacían de comer en una casa en otra entonces yo creo que es eso lo más duro y pues también este el frío fíjate que no tanto porque como ves por primera vez la nieve o sea eso se te hace increíble ahorita ya que tengo casi 20 años de vivir aquí es donde digo el frío pero pero al principio es bonito ver la nieve por primera vez el frío el idioma también es algo que pues pega y masa a mí en general porque yo soy una persona que me gusta hablar mucho que me gusta estar con el contacto con la gente y todo entonces al llegar a mi casa no tenía con nadie que hablar teníamos vecinos canadienses y pues yo me quería juntar con los niños quería jugar con ellos pero pues no podía entonces era una cosa que el idioma fue muy fuerte pero ya con el tiempo vas conociendo gente latina colombianos chilenos de todo entonces vas creando tus amistades y pues también que con el tiempo fue llegando mucha de mi familia aquí a montreal a québec bueno y esto nos lleva a aquí conociste a tu esposa cierto aquí yo conocí a mi esposa estuvimos en el franco bueno ella tiene muchos años de aquí viviendo ya llegó a los cuatro años ella tiene 31 no sé no voy a decir su edad porque yo me voy a engañar pero ella llegó muy pequeña aquí y de hecho ella me ayudó mucho con el francés porque les voy a ser honesto yo soy una persona cabezadura nunca me gustó la escuela nunca me gustó la escuela yo cursé hasta el primero de secundaria nunca me gustaban la escuela me gustaban mucho los números y yo veía qué hacer para desde muy pequeño yo en méxico tuve mi primera taquería a los 12 años yo vendía tacos al exterior afuera de mi casa en el saguán me acuerdo que había no quise ir más a la escuela yo le dije papá no me gusta la escuela entonces a los 12 años mi papá dijo que qué quieres hacer y le digo trabajar y dice en qué a tu edad y le digo quiero hacer tacos tuve mi primera taquería a los 12 años afuera de mi casa este vendía tacos con papas con papas como ahora había había una ruta creo que era la ruta 76 que se parqueaba justo en frente de mi casa y pues todos los choferes al verme a mi edad chavito que me ponía a gritar como loco tacos tacos desde el primer día fue un éxito mi mamá se quedó cuando acabe de vender ese día mi estatus mi mamá se quedó sorprendida creo que me quería quitar el negocio a mi mamá porque me dice no vendiste tanto en tu primer día y así se fue haciendo durante casi tres años tuve esa taquería fuera de mi casa y luego ya me dediqué al transporte de muy pequeña edad a los 16 años 17 años yo empecé a tener camionetas de tres y media de fletes y pues me gustó el negocio no les digo no me gustó la escuela me gustó mucho siempre el negocio y pues a mí me ponían algo a vender y yo iba y lo vendía algo algo muy simpático mi querido víctor es que los mejores businessmen son los que desde el principio quieren saber así como que el dinero y cómo sacar y cómo hacer y qué voy a inventar a veces los mejores los de los de la lista de forks créeme son de los mejores los que tienen natos no necesitas tanta instrucción y creo que es muy inspirador eso para todos aquellos de nuestros paisanos que pasan por situaciones difíciles que las razones son totalmente diferentes pero tienen un sueño y escuchar escuchar lo de ti creo que les va a dar mucha mucha esperanza claro porque como yo te lo digo wendy que o sea al llegar aquí no es no es nada fácil pero la subimos supimos sobrellevar trabajar juntos y gracias a dios yo tengo a mis papás que son muy unidos de toda la vida ellos tienen casi 45 años de casados y ahorita los veo a ellos son como dos novios siempre mis papás fueron muy trabajadores siempre mi papá fue emprendedor siempre quiso sacarnos adelante y es por eso que venimos aquí a canadá para el futuro de sus hijos y pues aquí estamos sin miedo dándole a la tortilla y ahora sí ahora sí que fast forward tantos años abriste tacos victor por favor dime cómo nació y por qué nació tacos victor ok tacos victor nació yo siempre tenía en mi cabeza yo cuando llegué cuando puse el pie aquí en canadá dije un día voy a tener una taquería aquí en canadá se lo platicaba a mi papá se lo platicaba a todo mundo y pues me dan el avión me dan ella y civil que échale ganas yo trabajé como un loco aquí en canadá no no es no nunca fui a la escuela para aprender el francés ni la que está ahorita mi esposa ella me ayudó a aprenderlo pero yo nunca aprendí el francés en una escuela yo siempre fue en mis trabajos y siempre una persona preguntando yo me subí al metro y yo ya sabía qué hora era pero yo me acercaba a la gente y es que es más que lo haga decir nada más para saber qué horas son y escuchaba una palabra y otra y así siempre fue entonces trabajé yo mucho mucho como te lo digo en publicar un tema y dinerito poco a poquito el día que tuve un colchoncito para que tuve un colchoncito y yo ya estaba casado mi esposa no sabía para qué era ese colchoncito bueno imaginaba ella que era para su casa bueno yo le dije amor no te preocupes un día yo agarré ese dinero un amigo puso un un local en renta luego luego lo fue a ver yo no sabía si iba a ser una taquería o iba a ser una un expendio de productos de limpieza porque aquí no hay muchos aquí en canadá productos en brad entonces era una de los dos cuando fui a ver el local y que no aquí va a ser mi taquería la y lo hice sin que mi esposa supiera estuve trabajando durante cuatro o cinco meses en las renovaciones yo llegaba de mi trabajo comía en la casa amor ahorita vengo voy a tal lado ok listo me salía y me iba a encerrar al local a pintar a poner las barras a poner la luz a recondicionar el local porque nunca había sido restaurante nunca había sido restaurante ahí entonces este pasaban los meses y mi esposa era así se me quedaba viendo luego me dice oye pero a dónde te metes tanto y llegas todo sucio o llegas todo cansado no decía yo nada un día por azar pasa un vecino que vivía justo al ladito puerta con puerta de nuestra casa pasa al lado de donde yo estaba haciendo el restaurante y él me vio afuera y se llama mat y me dice oye víctor que es aquí ya van tres veces que te veo digo ay pasa le enseñé la taquería en si no es restaurante esta quería le enseñé la taquería me dice guau está padrísima le dije nada más es secreto araceli no sabe nada pasó el tiempo como a los 15 días estábamos en un saint cassette ahí con los vecinos tomando unas cervecitas y la esposa del vecino de matt le dice ahora sí oye felicidades por el restaurante yo estaba hacia un lado y yo me quedo así me quedé frío se me quedó viendo me dice que restaurante pero como mi esposa me conoce como soy de loco luego luego dijo sí está haciendo algo víctor se metió un poco me gustará conmigo a la casa atrás de él digo ahora discúlpame no quería decírtelo es una sorpresa me dice de dónde sacaste ese dinero de amor de nuestros ahorros ahí te lo juro me quería matar no te preocupes amor dame dame seis meses dame seis meses te lo pido y te lo garantizo que tendrás el dinero ahí con femeninos nosotros abrimos hace cinco años el 8 de agosto wendy yo llegamos a la taquería para hacer preparaciones todos un día antes y ese día nosotros sabemos a las 10 de la mañana yo llegué a las 8 de la mañana para pues para acomodar todo para estar listos éramos como 34 gente que íbamos a trabajar en esa taquería cuando de repente eran como las 9 y media yo ya listo para para emprender el vuelo a darle salgo y una cantidad de gente o sea era una cosa que no te miento más de 100 150 gente esperando a que yo abriera y me quedé sorprendido de dónde salió tanta gente una cosa que también me llevó a eso fue de que yo siempre trabajé aquí en el quartier en san henry toda la gente me conocía de que yo lavaba vidrios que hacía limpiezas lavaba platos y me di a conocer aquí en el quartier todo mundo me conocía como víctor al ponerle el nombre a la taquería ahí ya me ayudó mi esposa porque dije bueno y cómo le ponemos al restaurante a la taquería y si víctor no busques más víctor todo mundo te conoce aquí entonces cuando tacos víctor ese día fue un día increíble estuvo de locos yo me acuerdo que veía caras debería familiares de ya decimos de ya gente que no nunca había visto mi vida se quedaba en el restaurante la manera de comerse el taco de eso me llenaba como a las cinco o seis de la tarde wendy yo sentía la espalda pesada como si tuviera una roca si yo digo que voy a tomar una pausa voy a salir dos minutos salgo dos minutos wendy la fila no había no había bajado de nada se llama gente y más gente yo acabé ese día eran como las ocho de la noche hicimos soldado de todo lo que tuvimos que pedir como las que como las tres cuatro de la tarde tuvimos que pedir más este productos carne y todo porque fue de locos y desde ahí como que mi esposa se me quedó viendo y dice tenía razón este hombre y desde ahí le di le di le di no paré teniendo la taquería teniendo mi trabajo no nunca solté mi trabajo yo te trabajaba de ocho de la mañana a nueve de la noche en la taquería de ahí me iba a bañar a casa me iba a ver a mis hijos porque tengo tengo tres niños en ese entonces tenía dos y yo soy un papá que está súper pegado con mis hijos son mis amigos estaba con ellos los dormía y de ahí me iba a trabajar llegaba a las cuatro o cinco de la mañana de mi otro trabajo dormir un ratito y venirme a la taquería y así fue durante yo creo los primeros seis meses para saber qué era lo que era manejar un restaurante hemos tenido altas hemos tenido bajas muy bajas y pues gracias a dios en esos ha estado mi familia mis hijos mi papá mi mamá mi suegra o sea los he tenido siempre muy al lado mi hermana a mi cuñado israel que es como mi hermano los he tenido tan cerca que que no se me echó fácil no se me echó difícil más bien este este proceso y pues estamos trabajando fuerte 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 para salir adelante como te digo ha sido ahorita desgraciadamente estamos en tiempos muy difíciles muy difíciles tuvimos que cerrar la taquería durante durante dos meses dos meses se cerró completamente la taquería sin hacer pecado este nosotros nos habíamos lanzado a la abertura de un nuevo restaurante el macayo desayunos molcajetes y pues desgraciadamente ese restaurante duró trabajamos noviembre octubre noviembre noviembre diciembre enero febrero marzo cinco meses en construcción lo trabajamos dos semanas en el restaurante y cierra las puertas también entonces eso fue un fuego muy fuerte para mí para mí porque no me gusta darme por vencido fácil soy una persona que se fija a ver algo y lo consigo acomodar bueno no como de lugar con trabajo voy y me aplico y lo quiero y lo quiero lo y hasta que no lo consigo pero pero algo que yo quiero mencionar y no nada más porque porque eres mi amigo porque te conozco y para las personas que no están viendo y para la comunidad mexicana todo mundo te conoce todo mundo te conoce porque de alguna manera has estado involucrado tú eres el tipo de persona está involucrado en las en ayudar satús tiendes la mano al hermano yo recuerdo muy bien en esos en los sismos en septiembre que hubo en méxico se empezaron a hacer movimientos aquí en montreal con la comunidad mexicana si te acuerdas y hubo donaciones que votó y tú fuiste uno de los muchos mi vi que estaba ayudando ahí para echar la mano a los hermanos mexicanos yo me acuerdo de eso porque yo también estuve ahí en los en los muy bien los tantos movimientos digo tú y yo nos conocimos por por obras del destino hace mucho pero pero me acuerdo de ti en ese primer momento y en la segunda vez que también me sorprendiste muchísimo fue cuando llega esta pandemia y yo me acuerdo que habías abierto fuimos a ver la construcción del macayo con mi familia te recuerdas tramos si no se necesitaba ya estabas a punto de abrir llega esta pandemia como dices dos semanas y después por favor quiero que le comentes que hiciste con toda la comida que ya tenían preparada para servir para empezar el negocio si pues más que nada que nosotros cuando empezamos pues el lugar es un el restaurante del macayo es un lugar de para 120 personas ese lo empezamos empezamos muy bien las dos semanas que trabajamos fue excelente nosotros este pues hacíamos comandas grandes comandas llegaba un camión de verduras llegaba un camión de carnes y eran comandas grandes lo que queríamos y pues desgraciadamente el gobierno llega a un momento de que nos dice dos días o tres días con anticipación se cierran los restaurantes entonces este pues ni hablar qué voy a hacer con toda esa comida lo que hablé yo y con una persona te voy voy a presentar una persona que es muy importante para mí él es un mexicano emprendedor también aquí en Montreal en Canadá él es propietario de restaurantes también aquí en Montreal y ustedes toman esta decisión bueno tenemos refrigeradores llenos vamos a donarnos y de hecho les digo que llegó mucha gente latina mucho mexicano para las donaciones lo pusimos hay grupos que llaman mexicanos en Montreal latinos en Montreal por todos lados los este lo pasamos y llegó mucha gente este había gente que en verdad no necesitaba la donación había gente que nada venía a apoyarnos a dejarnos cinco dólares y seis dólares pero de corazón y yo les decía no es que nosotros no estamos pidiendo donaciones nosotros no estamos dando la comida restaurantes de aquí vinieron a traernos café de olla nos traían cafés nos traían comida para para apoyarnos también a nosotros un poquito subirnos la moral vinieron varios amigos también a felicitarlos pues algo fue algo que hicimos de corazón lo habíamos comentado que ustedes son buena mancuerna y por lo mismo este nuevo proyecto de tacos víctor lo están manejando los dos de una manera similar como porque ya lo mencionó somos unas personas que pues yo creo que la vida nos ha acomodado a buenas gentes porque es bueno vemos bueno yo hablo por mí no he tenido un una niñez muy fácil yo fui un muchacho muy difícil y pues yo creo que cada etapa de mi vida me acomodó con la persona justa adecuada patrones este amigos primos tíos siempre la vida me daba si hacía yo algo malo siempre me ponía con la persona justa yo siento que ese momento fue demasiado perfecto para ustedes para hacer algo bueno y en el momento en que canada dice vamos a reabrir las puertas de los restaurantes y el tener pila llena en la nueva en tacos víctor renovada creo que ahí está su bendición de ambos yo de verdad les agradezco muchísimo muchísimo esta entrevista de verdad que es algo maravilloso y solamente quiero terminar con algo víctor primero que es para ti lo más difícil como dueño de un restaurante o propietario de un restaurante a pesar de la pandemia pues yo creo que en sí manejar un restaurante es difícil es difícil hay que hacerlo más que nada por pasión por pasión porque es mucho trabajo es mucho por trabajo yo aquí podría estar 18 horas al día pero más que nada lo difícil es eso poderlo este poder diferenciar ya lo sabes bueno yo tengo una familia tengo un restaurante tengo mi otro trabajo entonces este para mí es una pasión es que tacos víctor para mí ha sido siempre una pasión como lo sabe george ha sido un bebé un bebé ahorita ya lo veo crecer ya se puede dejar poco a poco solo de repente no estoy los clientes oye víctor dónde andas viceversa con george con george tiene un año conmigo ya los clientes ya se acostumbran a george ya si no estoy yo tiene que estar george o viceversa entonces yo creo que eso es lo más difícil ahorita que he tenido de restaurante te digo mi adoración es es mi pasión estar aquí lo difícil es desplendar e irme ricos no nos vamos a ver en este restaurante ricos no es pero es la pasión el el ver que la gente llegue que se meta un taco a la boca que lo disfrute eso me llena y pues como tú lo sabes este wendy han venido gente que no sé ni de dónde ha llegado artistas jugadores de joven y y últimamente me quedé sorprendido como se llama la palabra y la que hizo gratis de la de hollywood artista de alivar y alivar y alivar y que no me digas si pidió sus ceviches aguachiles aguachiles y todo o sea imagínate que son cosas que han vido artistas que vienen de méxico este tú lo conoces a este de miami chis de miami chis vino a tantos víctor vino 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 la banda mexicana a comer a tacos víctor o sea dices de dónde sale esa gente de dónde y pues para mí todos los clientes son iguales todos los clientes así como sea soy una persona que yo veo a todo mundo pero de repente dices bueno llega a mi mesa y toda la gente se queda viendo como víctor está cody price ahí ok lo voy lo saludo porque es cliente de nosotros pero eso eso me tiene a ver a la a toda la gente comer en el restaurante rico ver a mis hijos que se sientan a comer aquí eso es una cosa mi querido jorge la misma pregunta mira muy buena pregunta y este mira yo tengo por años ya dedicándome al restaurante ya por ya por oficio y por pasión no sé yo ya ya tengo años en la restauración y este pero fíjate que yo cuando conozco a tacos yo yo de hecho yo era cliente de tacos víctor créemelo yo conozco de cocina bastante tengo muchos años digo yo por otro restaurante y soy yo soy el chef y soy todo todo cosa yo sé si conozco de varios tipos de cocina pero que crees que tacos víctor yo venía hasta acá yo vivo en la valley y venía hasta acá comer siempre créemelo sí 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 de verdad pero nunca había concuerdado con eso y que crees de verdad de verdad yo venía porque a mí me gustaban los tacos soy de la capital soy del distrito federal y yo sí que un taco con papas y come desde allá y para mí o sea en los tacos yo venía hasta acá a comer y luego venía y estaba cerrado oculta ya debería de lejos y ahí venía yo ya cuando con la vida la vida cómo es la vida o sea me cruza con él en una fiesta en una fiesta en una fiesta en una fiesta no fue ni aquí ni nada en una fiesta nos conocemos personalmente desde ese día créeme lo que una química como no tienes idea digo que él es pícaro como yo es o sea somos chistosos y y de verdad que yo no tomo él toma él toma con alcohol y yo sin alcohol este ahí nos conocimos y de ahí créeme lo vendí que fue algo puta una magia que o sea que una química y que una víctor que antes de ahí empezamos y yo lo que te puedo decir de mi experiencia en de que yo ingreso a tacos víctor para mí en lo personal para mí este ha sido uno de los mejores proyectos que yo creo que he estado en mi vida víctor como socio y como parma y como amigo me quito el sombrero y pongo las manos al juego por él con esto te digo todo yo no tengo ningún problema con él al contrario es una más es una una conexión tan grande realmente que yo no tengo te lo juro que yo no tengo ni siquiera la necesidad de venir y contarle sabes que hay dinero o sea con los ojos cerrados y el viceversa con o sea somos unas personas de verdad están honestas porque si es una persona bien honesta súper honesta súper humilde su familia yo lo con la conozco pero sabe ver a su familia me estima y y creo créeme lo que están bien correspondidos y yo creo que ha sido parte de que este proyecto se salga adelante y de que se vicio y se visionice a lo que queremos hacer en un futuro porque no no tacos víctor no se queda aquí eso sí te lo digo eso es todo eso sí de verdad este esto es el principio de lo que de lo que viene nos paramos con la pandemia fue muy difícil y estamos sobreviviendo agarrando fuerza nada más que vienen grandes sorpresas que se pararon pero realmente digo mi experiencia como con tacos víctor para mí tacos víctor ha sido el mejor proyecto de mi vida en restauración y donde me siento muy a gusto y estoy con el corazón aquí y hablando de eso un consejo que cada uno de ustedes le daría a un futuro empresario alguien que dice que los está viendo en este momento y dice híjole mi sueño número uno es emigrar y segundo quiero mi paso quiero un restaurante quiero poner mi negocio que que paisanos que cocinan delicioso y que tenemos esperando en méxico y que dicen dijo nada más quiero una oportunidad qué consejo les darían a todos ellos para decir si mi hermano aquí puedes hacerlo si sigues esto crees que hay un plan de acepta que puedan seguir qué consejo le podrían dar ahí vas con la misma respuesta la tengo aquí la hacemos por separado y es la misma miedo al éxito que se quite el miedo es que la gente te voy a decir una cosa tienen miedo se hacen miedo es un es normal y es común y eso es por qué porque es el miedo de no arriesgar de que voy a gastar de que si no gano y que si no se pierde que se va a amar jamás jamás se mentalice en la que les va a amar metas en la cabeza les va a ir bien y les va a ir bien y si ustedes hacen las cosas bien que les va a ir hay garantías de que les va a ir de veras y sin miedo no hay que tener que quiten ese miedo de verdad que pongan el corazón en lo que hacen nada más nada más que lo que hagan lo hagan con amor que lo hagan con pasión y con dedicación y que sean perseverantes se pueden caer una vez pero no por eso ya no es que se rindan yo te puedo platicar las veces que me he caído y créemelo y no pasa absolutamente nada no ha pasado absolutamente nada me levanté me he levantado no una no dos no tres me he levantado varias veces créemelo y aquí seguimos de pie y nos vamos a seguir y si nos volvéramos a caer nos vamos a volver a levantar y sin problema y sin miedo y ahora más fácil porque somos dos entonces está uno para darle la mano al otro y levantar y eso es el consejo que les doy no tengan miedo al éxito y que de que llega llega y denle para adelante aquí y estamos en un país que así como que ahorita estamos aquí yo llegué también desde hace 18 años y yo llegué con una mano en la cintura y otra en la bolsa sin nada entonces como un emigrante que hemos llegado más esto ha sido difícil el camino es duro no es fácil pero sin si se rinden la mitad del camino nada y nos tenemos a rendir aquí venimos a demostrar lo que somos somos trabajadora somos gente muy honesta créeme lo que el mexicano es muy trabajador entonces hay que demostrarlo lo que nos hace falta yo creo que es unirnos un poquito más de veras como comunidad créeme lo que llegaríamos muy lejos de verdad porque hay gente muy buena y yo he conocido tengo la suerte de conocer bastante gente muy buena entonces es nada más eso que les echen ganas y que no se no se rindan entre sus sueños porque los sueños si se pueden lograr pues muchísimas gracias de verdad mis queridos víctor y jorge que ahora ya los considero mis hermanos muchas gracias por este ejemplo de valor perseverancia y sin miedo al éxito muchísimas gracias por esta entrevista de verdad que yo se los agradezco muchísimo y así llegamos al final de este café con wendy donde estas historias de inmigrantes inspiradores sean ejemplo a todos aquellos compatriotas que sueñan con un mejor futuro y vida en un país como lo es canadá no se pierdan nuestra siguiente historia de inmigración en un café con wendy y suscríbase a nuestro canal de sea canadá sigan nuestras redes sociales facebook instagram y twitter sea parte de nuestra gran familia y no abandones este vídeo sin darnos un like y activa las notificaciones nos vemos en una próxima emisión hasta la próxima hasta luego hasta luego gracias y 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